Salida de la mierda 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 Soy tuya, no hay mía Que no me salga en la herida No puedo más Soy tuya, soy tuya la mía Parece una batería Y el mundo no está Soy tuya, mucho más Soy lo que jamás La quería pensar Tuya, soy tuya la mía Que no me salga en la herida No puedo más Soy tuya, soy tuya la mía Parece una batería Y el mundo no está Soy tuya, soy tuya la mía Que no me salga en la herida No puedo más Soy tuya, soy tuya la mía Parece una batería Y el mundo no está Soy tuya, mucho más Soy lo que jamás La quería pensar ¡Gracias! ¡Gracias!